¿Eso da nuevamente un abuso policial por parte de San Comisiones de la República? Bueno, el día de ayer precisamente, no solamente Cuernavaca o el estado de Morelos conoció de un evento bochornoso. Es el país mismo y en muchas partes del mundo ya se condena y se reprocha el actuar de los policías de Cuernavaca. En este sentido, hemos de precisar que el mismo de ayer, momentos después de que se conoció el evento en redes sociales, la Comisión de Derechos Humanos del Estado inició la queja 232 diagonal 2018, que quedó radicada en la tercera visitaduría bajo la tutoría de la visitadora Aurelia Castañeda. Inmediatamente se turnaron los informes correspondientes, la solicitud de informes a las autoridades competentes, en el caso a la propia Comisión Estatal de Seguridad Pública, a la Fiscalía General del Estado y desde luego establecimos ya contacto con quien preside la Ruta 10, que a ella pertenece la persona afectada. Evidentemente que el día de ayer conocimos un hecho lamentable, a todas luces, un evento que ofende a la ciudadanía por atroz, por cínico, por ruin, por parte del actuar de estos mal llamados servidores públicos. Evidentemente que esto trae como consecuencia...